Reacciones frente a los audios de Benedetti. El pasado 4 de junio, Revista Semana publicó unos polémicos audios de Armando Benedetti discutiendo con Laura Sarabia. En dichas conversaciones hay indicios de una presunta entrada de dineros calientes y financiación ilegal a la campaña presidencial de Petro en 2022, amenazas con divulgación de información que podría llevar los presos a todos y denuncias de hechos de corrupción al interior de varios ministerios. Estas son las reacciones de distintos sectores a los polémicos audios. La primera reacción del presidente fue una foto con su hija en la que aseguraba no estar intranquilo. Pero a medida que avanzaba el escándalo y se conocían más cuestionamientos, hizo otros trinos en los que aseguraba que Benedetti debía explicar sus afirmaciones ante la fiscalía y el país. También aseguró que ni su gobierno ni su campaña recibieron dineros fuera de la ley, así como tampoco dieron órdenes de hechos a nadie. De igual manera, relacionó el escándalo con un intento por no dejarlo nombrar la terna para la elección del nuevo fiscal. Benedetti, en un trino, aseguró que los audios publicados fueron modificados, pero pidió disculpas a Petro y a Sarabia. Federico Gutiérrez, rival de Petro en la primera vuelta presidencial, pidió la renuncia al presidente y lo denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por Financiamiento Irregular. Interpondré una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro por el presunto delito de financiación ilegal de campañas, dineros ilegales que al parecer entraron a su campaña y muy posiblemente dineros del narcotráfico. También solicitaremos a la Fiscalía investigar a Laura Sarabi, a Armando Benedetti y a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Petro, que hoy se desempeña como presidente de Copetrol. Líderes y partidos políticos de oposición también reaccionaron a las revelaciones relacionando este episodio con el Proceso 8.000, evento en el cual entraron dineros del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper. Los audios de Benedetti son la cereza del pastel ya muy grande. Dai Vázquez denunció que los narcos habían dado mucha plata para la campaña. La silla vacía demostró que la plata para pagar testigos electorales en efectivo no se reportó. El CNE abrió investigación por el efectivo. Preguntas. ¿Quién o quiénes dieron la plata de la campaña Petro presidente que no se podía meter en cuentas claras? ¿La plata para pagar los testigos electorales de dónde vino y por qué no se declaró? ¿La plata robada a Laura Sarabi tenía algo que ver con estas otras platas? Nunca lo dudamos. Este escándalo que involucra al gobierno Petro es del tamaño del 8.000. ¡Qué vergüenza! Ustedes entramparon a Colombia. 15.000 más 8.000. Histórico, como les gusta. Los hechos conocidos ayer con los audios de Benedetti son muy graves. No solo desencadenarán el proceso 15.000, sino que resta en legitimidad el gobierno de Gustavo Petro para tramitar las reformas en el Congreso hoy. Por su parte, Francia Márquez ratificó su apoyo al presidente y habló de engaños y manipulación por parte de la derecha colombiana. Otro que reaccionó a la polémica fue Sergio Fajardo, quien trinó. Corrupción histórica. Si en el camino todo vale, el destino es el precipicio. El cambio empieza por las formas. La película de horror apenas comienza. Tenemos que cuidar a Colombia. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió explicaciones. Presidente Petro, el país entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo. No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho. Es la confianza e ilusión de millones. Es el país y su historia lo que está en juego. Alfonso Prada, uno de los exministros salpicados en las declaraciones de Benedetti, dijo que lo denunciará por esas afirmaciones que califica calumniosas. A estas redacciones se suma que se frenaron todos los debates en el Congreso sobre las reformas del gobierno Petro. Para el desarrollo de esta y más noticias, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube e ingresar a Pulso.